Es un evento principalmente dedicado a los artistas que hacen manga, cómic, anime. Ya hicimos una edición especial para los artistas de manga y cómic, y ahora como quedaron muchos artistas de otro estilo, quedaron afuera del evento, decidimos hacer una edición especial abierta para que puedan traer su arte, ya sea arte, arte abstracto, lo que sea. Para nosotros también es arte, o sea, para mí también es arte. Más allá de que la primera edición la hice únicamente de artistas manga, ahora decidimos organizar esta segunda edición especial para que ellos pudieran traer su arte también. Hay artistas muy buenos, y yo hice mucho hincapié cuando se organizó esto, lo primero que yo dije es que la plaza de ocupación que tenía que tener este evento era de un 80% gente local, gente costera. Resulta que hay tantos artistas que tuvimos que hacer el 100% de artistas locales, o sea, todo lo que están ahí exponiendo o mostrando su arte son artistas costeros, el 100%, es increíble la cantidad de artistas, mano de obra que hay acá en la costa, es increíble, y también impensado, porque uno dice, no llego a cubrir una plaza del 80%, y cuando quería acordar, tiene 100, 120% cubierto. Tenemos un certamen de dibujo, que va a ser el mismo domingo 5 de noviembre, o sea, en unos días. Lo dividimos en dos edades, menores de 11 años, que sería el horario de 14 a 15 horas, y después mayores de 11 años, de 15 a 16 horas. Tienen una hora para hacer un dibujo en una hoja A4. Van a estar ahí controlando dos jurados súper profesionales, el dibujo puede ser libre. Lo único que tienen que llevar a los chicos es sus lápices, que utilizan ellos siempre para dibujar. Las hojas homologadas y todo eso se lo damos nosotros. Friki se le llama principalmente a alguien que sabe mucho de algo, principalmente arte. Por ejemplo, hay gente que es muy friki, cinéfala de las películas, que sabe, por ejemplo, un Potter Gea, que es fanático de Harry Potter, sabe de todas las películas, todo, todo. Esa es una persona friki, un Potter Gea, y así hay de manga, o sea, de películas, de otros estilos, ¿no? Y después art, por artista, por art, la palabra art es por artista. En esta ocasión no hicimos el asunto de los cosplayers por una cuestión de tiempo, porque no me gusta, a mí principalmente no me gusta organizarlo a las corridas, y yo pienso mucho en los chicos, y no me gustaría, por ejemplo, en esta ocasión, darles un diplomita, así nomás como diciendo, está bien, viniste, te felicito. No, a mí me gusta hacerlo más profesional y que los chicos tengan un circuito y se lleven algo bueno. Por ejemplo, en la edición anterior conseguimos un montón de premios, una cantidad inmensa de premios y de mucho valor, y en esta ocasión no tuve tiempo, lo que sí tuve tiempo de organizar el de dibujo, eso fue más rápido que el de los cosplayers. El domingo, entonces, ¿arranca a qué hora? El domingo a las 12 del mediodía y termino a las 19 horas. Somos Radio Noticias.